Les damos una fraternal bienvenida a la transmisión en directo de la misa presidida por el Papa Francisco hoy lunes 18 de mayo de la sexta semana del tiempo de Pascua. Saludamos a todos los que nos acompañan a través de radio, televisión e internet por medio de nuestro canal de YouTube, por el portal vaticanews.va y por Facebook Live. Hoy la misa la transmitimos desde el altar lateral de la Basílica de San Pedro, donde se custodia el cuerpo de San Juan Pablo II, quien nació un día como hoy, 18 de mayo, exactamente hace 100 años. Sí, hoy nos alegramos junto todo a la Iglesia para celebrar el centenario del nacimiento del Papa San Juan Pablo II. Sabemos que su nombre era Karol José Voitiwa. Él vino al mundo en el pueblo polaco de Vadovice, a unos 50 kilómetros de la sureña ciudad de Cracovia, diócesis de la que sería sacerdote y después arzobispo. Dicho cargo ocupaba ya en su caridad de cardenal de la Iglesia católica, cuando el 16 de octubre de 1978, tras el brevísimo papado de Juan Pablo I, Voitiwa fue elegido sucesor de Pedro. Así vemos las imágenes de la Basílica de San Pedro, que hoy se abre nuevamente al pueblo fiel después de esta Eucaristía. De fondo, la imagen del martirio de San Sebastián y en el altar, las reliquias de Juan Pablo II. Sobre todo, miembros de la comunidad polaca son los que celebran en esta Eucaristía, en que también están presentes algunos cardenales, obispos y sacerdotes. Por más de 26 años, el Papa Juan Pablo II condujo a la Iglesia y, como él dijo, la hizo atravesar el umbral del tercer milenio, introduciéndola en un nuevo tiempo, con nuevos lenguajes, dando un nuevo aliento misionero. En sus más de 26 años de papado, dirigió al pueblo cristiano y a todo el mundo, hombres y mujeres de buena voluntad, 14 encíclicas, además de diversos documentos. Viajó por casi todo el mundo, realizando múltiples visitas apostólicas para llegar con la palabra del Señor a todos los rincones del orbe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes y con tu Espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios, rico en misericordia, que llamaste a San Juan Pablo II, Papa, para guiar a toda tu iglesia, concédenos, fortalecidos por su enseñanza, abrir nuestros corazones con confianza a la gracia salvífica de Cristo, el único Redentor del hombre. Él es Dios y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días nos embarcamos en Troade y fuimos derecho a Samotrasia y al día siguiente a Neápolis. De allí fuimos a Filipos, ciudad importante de esta región de Macedonia y Colonia Romana. Pasamos algunos días en esta ciudad. El sábado nos dirigimos a las afueras de la misma, a un lugar que estaba a orillas del río, donde suponíamos que se hacía oración. Nos sentamos y dirigimos las palabras a las mujeres que se habían reunido allí. Estaba escuchando una de ellas llamada Lidia, negociante de púrpura, de la ciudad de Teatira, una creyente en Dios. El Señor le tocó el corazón para que aceptara las palabras de Pablo. Después de bautizarse, junto con su familia, nos pidió, si ustedes consideran que he creído verdaderamente en el Señor, vengan a alojarse en mi casa. Y nos obligó a hacerlo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cantamos la antífona que dice, El Señor ama a su pueblo. Cantate al Señor un canto nuevo. Canten al Señor un canto nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que Israel se alegre por su Creador. Y los hijos de Sion se regocijen por su Rey. El Señor ama a su pueblo. El Señor ama a su pueblo. Y corona con el triunfo a los humildes. El Señor ama a su pueblo. El Señor ama a su pueblo. Este es un honor para todos sus fieles. El Señor ama a su pueblo. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya. 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 Aleluya, Aleluya, aleluya. Les he dicho esto para que no se escandalicen, serán echados de las sinagogas, más aún, llegará la hora en que los mismos que les den muerte pensarán que tributan culto a Dios y los tratarán así porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Les he advertido esto para que, cuando llegue esa hora, recuerden que ya lo había dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor ama a su pueblo. Lo hemos cantado en el estribillo del canto entre las lecturas. Y esta es una verdad, que el pueblo de Israel repetía, le gustaba repetir. El Señor ama a su pueblo. En los momentos más duros, el Señor siempre ama. Hay que ver cómo se manifestará este amor. Y cuando el Señor enviaba, por medio de este amor, a un profeta, un hombre de Dios, la reacción del pueblo era, el Señor ha visitado a su pueblo, porque lo ama, lo ha visitado. Y lo mismo decía la multitud, que seguía a Jesús, viendo las cosas que hacía Jesús. El Señor ha visitado a su pueblo. Y hoy, nosotros aquí, podemos decir, cien años atrás, el Señor ha visitado a su pueblo. Ha enviado un hombre, lo ha preparado, para hacer de obispo y guiar la iglesia. Haciendo la memoria de San Juan Pablo II, retomamos esto. El Señor ama a su pueblo. El Señor ha visitado a su pueblo. Ha enviado un pastor. ¿Y cuáles son, digamos, los signos de buen pastor que podemos encontrar en San Juan Pablo II? Tantos. Pero, digamos, solo tres. Como dicen que los jesuitas siempre dicen las cosas de a tres, digamos tres. La oración, la cercanía al pueblo, y el amor por la justicia. San Juan Pablo II era un hombre de Dios, porque oraba. Y oraba tanto. Pero, ¿cómo es un hombre que tiene tanto que hacer, tanto trabajo, para conducir a la iglesia, tanto tiempo de oración? Él sabía bien que el primer trabajo de un obispo es la oración. Y esto no lo ha dicho el Vaticano II, lo dijo San Pedro. Cuando crearon los diáconos, dijo, y a nosotros, los obispos, la oración y el anuncio de la palabra. Nuestro primer trabajo, el primer trabajo de un obispo, es orar. Y él lo sabía y lo hacía. Modelo de obispo, aquel que ora. El primer trabajo, la primera tarea. Y nos ha enseñado que, cuando un obispo hace el examen de conciencia, en la tarde, debe preguntarse, ¿cuántas horas he rezado hoy? Un hombre de oración. Segundo signo, un hombre de cercanía. No era un hombre separado del pueblo. Es más, andaba a encontrar el pueblo. Y por eso dio vuelta al mundo entero, buscando a su pueblo, haciéndose cercano. Y la cercanía, es uno de los signos de Dios con su pueblo. Recordemos que el Señor dice al pueblo de Israel, mira, ¿qué pueblo ha tenido un Dios así cercano como tú conmigo? Una cercanía de Dios con el pueblo, que después se hace estrecha en Jesús, se hace fuerte en Jesús. Un pastor es cercano al pueblo, de lo contrario no es pastor, es un jerarca, un administrador, a lo mejor bueno, pero no es pastor. Cercanía con el pueblo, San Juan Pablo II nos ha dado el ejemplo de esta cercanía. Cercano a los grandes y a los pequeños. A los que estaban cercanos y a los que estaban lejos, pero él estaba siempre cercano, se hacía cercano. Tercer rasgo, el amor por la justicia, pero a la justicia completa. Un hombre que quería la justicia, la justicia social, la justicia del pueblo, la justicia que tira fuera a las guerras, pero la justicia completa. Por eso, Juan Pablo II era el hombre de la misericordia, porque justicia y misericordia van juntas, no se pueden distinguir. Van juntas, justicia es justicia, misericordia es misericordia, pero la una sin la otra no se encuentran. Y hablando del hombre de la justicia y de la misericordia, pensemos cuánto hizo Juan Pablo II para que la gente entendiera la misericordia. Pensemos cómo él empujó la devoción y promovió la devoción a Santa Faustina y ahora su memoria litúrgica será para toda la iglesia. Él había sentido que la justicia de Dios tenía este rostro de misericordia, esta conducta de misericordia. Este es un don que él nos ha dejado. La justicia misericordiosa y la misericordia justa. Oremos a él hoy para que nos dé a todos, especialmente a los pastores de la iglesia, pero a todos, la gracia de la oración, la gracia de la cercanía y la gracia de la justicia misericordiosa y de la misericordia justa. Y precisamente sobre el altar donde se custodian las reliquias de San Juan Pablo II se ofrece esta Eucaristía. La gracia de la iglesia de San Juan Pablo II se ofrece esta Eucaristía. La gracia de la iglesia de San Juan Pablo II se ofrece esta Eucaristía. La gracia de la iglesia de San Juan Pablo II se ofrece esta Eucaristía. La gracia de la iglesia de San Juan Pablo II se ofrece esta Eucaristía. La gracia de la iglesia de San Juan Pablo II se ofrece esta Eucaristía. La gracia de la iglesia de San Juan Pablo II se ofrece esta Eucaristía. La gracia de la iglesia de San Juan Pablo II se ofrece esta Eucaristía. La gracia de la iglesia de San Juan Pablo II se ofrece esta Eucaristía. La gracia de la iglesia de San Juan Pablo II se ofrece esta Eucaristía. hermanos para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a dios padre todopoderoso el señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia te ofrecemos señor este sacrificio de alabanza en honor de tus santos en la confianza serena de ser liberados de los males presentes y futuros y de obtener la herencia que nos has prometido por cristo nuestro señor amén el señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el señor demos gracias al señor nuestro dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar señor padre santo dios todopoderoso y eterno por cristo nuestro señor tú das a tu iglesia la alegría de celebrar la memoria de san juan pablo segundo con sus ejemplos la fortaleces con sus enseñanzas la educas con su intercesión la proteges por este don de tu benevolencia unidos con los ángeles y los santos a una sola voz cantamos el un el himno de tu alabanza no y 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 Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todos y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, «Prendete y mangátenos todos, este es mi cuerpo, ofrecido en sacrificio para ti». Acabada la cena, del mismo modo, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, «Prendete y bebétenos todos, este es el cálice del mío sangre, por la nueva y eterna alianza, versado por vos y por todos en remisión del pecado. ¡Fate esto en memoria de mí! Misterio de la fe Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven, Señor Jesús». Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos, en esta acción de gracias, el sacrificio vivo y santo. «Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen Madre de Dios, con San José, su Esposo, con los santos apóstoles y los gloriosos mártires, con San Juan Pablo II y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, nuestro Obispo el Papa Francisco, al orden episcopal, al clero y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Guiados por el Espíritu de Jesús e iluminados de la sabiduría del Evangelio, os hayamos decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Puede intercambiar un signo de paz. Amén. La asamblea celebrante entona en la fracción del pan el canto del Cordero de Dios. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El Señor es mi pastor, no me ha faltado, no me ha faltado, en verdísimi prati mi pase, mi disseta a placide acue, el ristoro de la anima mía, en sentieri de rinchi mi guida, el amor del santo su nombre, dietro lui mi siento sicuro. Pursi andasi per vale oscura, non apro a temer alcun male, porque siempre me estoy vicino, mi sostiení con tu vircastro. Cuale mensa per me tu prepari, sotto gli occhi dei miei nemici, e di olio mi unci il capo, il mio calice colmo depresa. Bonta e grazia mi sono compagne, quanto dura il mio cammino, non sarò nella casa di Dio, lungo tutto i migrare dei giorni. Es el momento de la comunión, se ha ofrecido el sacrificio de Cristo, su cuerpo entregado e su sangre derramada en la cruz, se han hecho presentes sobre el altar, en la basílica de San Pedro, y ese sacrificio, único e irrepetible, el sacrificio de Cristo, se ha ofrecido al Padre. Aleluya, 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 Jesus Christ, You are my life, You are my life, Aleluya. Tu sei via severità, Tu sei la nostra vita, Tu sei via severità, Tu sei la nostra vita, caminando insieme a Te, vivremo in Te per sempre. Alleluya, Aleluya, Aleluya, Jesus Christ, You are my life, Alleluya, Aleluya, Je scerà col di nell'unità, Venir en el amor, en la joya de ti, cantando la gloria. Jesus Christ, you are my life, aleluia, aleluia. Jesus Christ, you are my life, you are my life, aleluia. Nella gioia caminerei, portando il tuo Vancello, testimonio di carità. Fili di Dio nel mondo, Cristo vive in mezzo a noi, aleluia, aleluia. Cristo vive in mezzo a noi, in mezzo a noi, aleluia. Cristo vive in mezzo a noi, in mezzo a noi, in mezzo a noi, aleluia. Misericordias Domini, in eternum cantavo. 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 Amén. Señor Dios nuestro, la comunión con tus santos misterios, suscite en nosotros la llama de caridad que alimentó incesantemente la vida de San Juan Pablo II, Papa, y lo llevó a consumirse por tu iglesia. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Sea bendito el nombre del Señor, ahora y por siempre. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Les bendiga el Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. La misa ha terminado, vamos en paz. Demos gracias a Dios. Y con el canto del rey Nachelli terminamos esta transmisión. Agradecemos a quienes nos han acompañado hoy, desde el altar de San Juan Pablo II, en la Basílica de San Pedro, en esta misa junto al Papa Francisco, en el centenario del nacimiento de Carol Voitigua. Agradecemos a quienes durante los últimos dos meses se unieron espiritualmente a la celebración eucarística de cada día. Hoy concluyen las transmisiones en vivo, pero la misión sigue y el amor de Cristo continúa manifestándose en medio de nosotros. Soy el Padre Felipe Herrera Espaliat y junto con Renato Martínez y todo el equipo de Vatican News, les deseamos una bendecida jornada. Ha sido un privilegio servirlos en este periodo extraordinario y los invitamos a permanecer muy unidos en la fe, orando y cuidándonos en este tiempo de prueba y, por ende, tiempo de absoluta esperanza en Dios. Alabado sea Jesucristo. Laudetur, Jesucristus. San Juan Pablo II, ruega por todos nosotros. Laudetur, Jesucristo. Caos место. Laudetur, Jesucristo. Gracias por ver el video